¿Qué actividades están desarrollando? Estuvimos en la Feria del Libro, un par de funciones, hemos estado trabajando con Atrapa Lectores, que es nuestro espectáculo destinado a los chicos, para promover un poco el tema de la lectura y demás. Y mañana, sábado, estamos en el ciclo, lo hacemos para Vox, que organiza la municipalidad en el Teatro Urbano Girardi. Allí vamos a estar a las 5 de la tarde del sábado, para participar de este ciclo en donde distintos grupos de teatro independiente están presentando sus obras en este ciclo. Nuestro espectáculo es el que está destinado a los chicos, más chicos, digamos, pero es para todo público también. Entonces, la invitación está en el Urbano Girardi. Urbano Girardi, en la avenida Ocampo 50, ahí frente a la Alameda, mañana, sábado, a las 17 horas. ¿Tenemos que hablar del costo de entrada? La verdad es que no sé, porque como es un ciclo en donde los costos de las entradas son diferentes, creo que para nuestro espectáculo está a 20 pesos la entrada. Gracias. No, gracias a vos, por favor. Gracias. No, no, no. No, no, no.